Tico, 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 no me gusta, no me gusta eso, moño, yo soy un niño. ¿Dónde me fumo? Es un gatito, un perrito. ¿Tú, coño? Él no mira para pararse, yo nunca caso. ¿Tú, coño, 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 coño. ¡Adiós! ¿Estás grabando un video? ¿Estás grabando el piano? ¡Adiós! Dile, ¡ay! ¡ay, ¡ay,ay! ¡Adiós! 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 ¡Llige!